de la sede de Metro Salud de este sector. La comunidad asegura que solo hasta el 30 de octubre prestaría servicio, lo que afectaría a más de 19 mil personas que son atendidas en esta sede. Metro Salud por su parte reconoció que pasa por una situación económica muy compleja, pero que no es cierto por el momento que vaya a cerrar algún centro asistencial. Según los habitantes de Campo Valdés, la sede de Metro Salud en el barrio está herida de muerte. Unas 19 mil personas resultarían afectadas. Ahora aquí que nos están atendiendo, resulta que ya es que lo van a cerrar, que de aquí a diciembre ya esto no va a existir, que va a ser una extensión del otro hospital. Y si nos tenemos que desplazar a una cita al 12 de octubre a San Javier, nos queda demasiado difícil, porque la situación no está. Los habitantes del barrio piden que no los pongan a sufrir. Esto es que no lo vayan a quitar, porque es que esto es patrimonio de todo, de toda la comunidad de Campo Valdés. ¿Cómo se les ocurre? Que respeten la comunidad, que la respeten y que respeten también los usuarios. Metro Salud reconoce la crisis. Hemos perdido aproximadamente 80 mil ciudadanos que se nos han ido. Es imposible sostener la red con estos recursos menos y con esta población. Y asegura que no son más que rumores. En este momento nosotros no hemos tomado ninguna decisión, pero sí es muy importante decirle a la comunidad que la situación de Metro Salud, como la de casi todas las IPS del país, es muy compleja y que así como otras entidades han cerrado servicios, pues nosotros no hemos cerrado ni un solo servicio, pero es probable que tengamos que reorganizar la red. La crisis es tan compleja que Metro Salud espera culminar este año con un déficit de 14 mil millones de pesos.